Javier Sánchez Guijaldo, gerente de la empresa Ocio y Deporte, el Servicio de Fisioterapia del Hospital Mancha Centro y Santiago Lucas Torres en la categoría trayectoria profesional, han sido reconocidos por su trabajo en pro de la accesibilidad y de las personas con discapacidad física durante la decimotercera gala de premios de ASMICRIP. Una edición con la que ponían punto y final a un intenso mes de actividades y que para su presidente, Juan Santiago Ucendo, supone el culmen al trabajo de todo un año en materia de accesibilidad. Nosotros trabajamos para conseguir la accesibilidad integral y de eso es de lo que se trata. Sabemos que cuesta mucho trabajo, pero vamos a luchar y vamos a intentar conseguir que todo sea accesible y que todo el mundo podamos movernos bien por la vida. Accesibilidad e igualdad de oportunidades a las que también hacían referencia tanto la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, como el propio alcalde, Antonio Lucas Torres, quienes manifestaban que estos retos solo pueden conseguirse a través de la colaboración de instituciones públicas y privadas. Todos los días del año ASMICRIP trabaja por más de 30 pueblos en las tres provincias de la comarca de La Mancha y nosotros nos sentimos muy orgullosos. Tenemos que colaborar, siempre me gusta hablar de la colaboración entre instituciones y de la colaboración con las asociaciones. Si no existiese ASMICRIP habría que inventarla. Es necesario el trabajo que se hace por las personas con discapacidad física, el trabajo que viene haciendo ASMICRIP a lo largo de muchos años. Creo que el trabajo que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo bien porque lo hacemos de la mano de colectivos como ASMICRIP, que reciben este apoyo institucional, reciben esta subvención, lógicamente porque es una asociación activa, porque tiene proyectos y porque lógicamente en esos proyectos interesantes y que mejoran la vida de los discapacitados, no solamente de Campo de Cristana, sino de toda la comarca, van a tener siempre al gobierno regional dentro de esa colaboración a la que se refería antes el alcalde de todas las instituciones. Tenemos que estar con las personas que más nos necesitan y yo creo que aquí es un ejemplo precisamente de esa colaboración. Por otro lado, y tras hacer entrega de los distintos reconocimientos a los premiados, así como a los escolares ganadores de los concursos de dibujo y redacción convocados por la asociación, tenía lugar la presentación oficial del Club Deportivo ASMICRIP, un nuevo club cuyos integrantes reconocieron también el esfuerzo de los equipos veteranos de fútbol del criptanense El Tomelloso y de la selección de Castilla-La Mancha. Un nuevo club que, tal y como anunciaba Lucas Torres, además de contar con el respaldo del Ayuntamiento, será reconocido en la persona de Julián Muñoz durante la celebración de la próxima Gala del Deporte. Es un ejemplo en compañerismo, es un ejemplo en capacidad de superación, nos ha dado una lección a todos. Es un hombre que ha sabido y que sabe enseñar a afrontar las adversidades. Y además, algo para mí muy importante, lo hace siempre con muy buen humor. Y tendrá días mejores y tendrá días peores. Evidentemente, sabéis de quién estoy hablando. Y por primera vez habrá un reconocimiento especial al mérito deportivo en Campo de Criptana y este premio, por primera vez, que se dará, o que se continuará dando, será para Julián Muñoz. Anuncios y reconocimientos con los que se ponía fin a esta gala que pone cara a personas y entidades que día a día trabajan por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física.